Holandas, un saludo y un movimiento sexy de su servidor, con otra parte de Half Life solo con la palanca, sin miedo al éxito, es decir, yo nací para ser exitoso, por algo tengo el título del gran Héctor, y nadie me lo va a sacar, me lo voy a llevar a la tumba si es necesario, como muchos secretos turbios que tengo. Bien, ahora a correr como si no hubiera un mañana. ¡Y la puta que me parió! ¡Carajo! Para rematar se me ríe en la cara, si tuviera mis armas ahí si que no le daría gracia, lo reventaría a tiros y después seré yo quien se ría en su cara, tanto sufrimiento va a dar sus frutos, cuando me pase este juego solo con la palanca ahí todos van a reconocer como la deidad gamer que siempre fui, me van a hacer monumentos en mi honor. Ayer no podía dormir, me quedé despierto toda la noche comiendo 64 deliciosas rebanadas de queso amarillo, y cuando salió el sol me quedé ciego, y luego se me acalambraron las pelotas. Esta parte me recuerda a una cuando recién empezó mi aventura solo con la palanca, pero no quiero que me lluevan cangrejos, es lo único que pido. Bueno al menos están en el piso, así es más fácil, bien cangrejitos vengan con su papi, que los voy a hacer a la plancha con un buen plato de arroz, así es mi gente también sé cocinar, soy todo un cocinero experto, siempre y cuando no prenda fuego la cocina, una vez hice milanesas y quedaron más negras que el carbón, y más duras que el acero. Ay no, me van a matar los cangrejos, que humillación. Estúpidos cangrejos, tenía algo en el ojo y no podía ver, por eso me mataron, si no ya hubieran conocido al gran dragón que llegó en mi interior, y no estoy bromeando, hacer enojar al gran Héctor es el peor error de todos. Oiga pelado no es hora de dormir, y luego dicen que el vago soy yo. A mi no me engañan, aquí hay algo escondido esperando para matarme, que vengan con todo, no voy a caer en una trampa, ya caí tantas veces como idiota que ya aprendí. Traicionado por mi propio subconsciente, como todos los días. Estos black ops son un dolor de cabeza, y yo que me quejaba de los militares, bueno... Creo que rompí el otro parlante, bueno, ni modo, espero que la tarjeta de mi viejo cubra los daños, no me culpen, yo actúo por impulso... Dale loco en serio, ni puedo terminar de hablar que ya me están matando, ¿sabían que es de mala educación interrumpir al gran Héctor cuando está hablando? Después cuando me enojo me imploran piedad. A ver cuando falta para Shen, porque ya estoy podrido de dar vueltas en Blau Mesa. Al menos un respiro, que bien, munición, pero luego me acuerdo que da igual que las tome porque no puedo usar las armas. ¡NOOOOOO! Si alguien sabe si me falta mucho o poco para llegar a Shen que me avise, oigan no puedo poner cámara rápida para acelerar. La paciencia me dura muy poco, y muchos lo saben. Veamos, llevo 121 muertes, Stryger me dijo que si antes de las 150 llegaba Shen me devolvía los 500 pesos, pero si no yo le tendría que dar otros 500, y saben que... Acepté esa apuesta, habré perdido una pero no pierdo dos veces, recuperaré mis 500 verdes, y si no el plan B, pedir donaciones XD. Uy esta arma está rotísima, en los servidores de Half Life te matan al instante, y también te dicen que si solo usas esta arma eres un cagón, a mi me lo decían todos los días, pero para mi que me lo dicen por envidia, dale Stryger no seas malo, solo deja que la use al menos un ratito. Si tienen tele ahí se ven, che viejito ahí te encargo eso, yo me voy para Shen, buena suerte o si no nos vemos en la otra vida. Que buen ser humano que soy. Y ahora un tranquilo viaje en ascensor, parecía apenas ayer cuando inicie con este gameplay, al principio todo era fácil, y ahora grito al menos 20 veces al día cada vez que estoy grabando.